Saludos muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video de reacción con este servidor de Roberto Cacruz. Ahora la matrícula, la misma más poderosa del internet. Si no se matrícula, lo que tiene que hacer es suscribirse al canal y queda automáticamente matriculado. Oye, déjame ponerle el, 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 para que se identifiquen. Boom, la matrícula. Muchachos, me pidieron Gonzalo Yenek, o Yenek, Flow Amazing. Sin más preámbulo y sin hablar más mierda. Adelante Gonzalo, Flow Amazing. ¿Cómo? ¿Qué loco? Es un poco pesado. Está de vuelta el Flow Amazing, tomando birra son de building, problemas con la poli, solo quieren más money. Mala influencia pa' borrachos y pa' hoes. Sampleando beats de la noche hasta la morning. Ya me conocen, o solo un poco. El trago no se acaba si es que estoy yo, Madafogo. Noche sin cura, controlada por insomnio. Mente fuera de foco, insane, psycho, loco. Mi vida loca, expuesta por un ritmo. Cuatro cuartos, ámbles y vinilos, pinturas y bombas. Desde el 06, soñando con Europa. La gana don't stop a colabo con Danny Shohei. Con mi bandera, dando la vuelta al mundo. Demostrando con el hip hop que nunca existió frontera. Pa' los que hablaron hasta que sangró su muela. Si esta mierda es para ustedes, mucho gusto y que les duela. mucho gusto que les duela cabrón esa pista está cabrón en el sampleo ah cabrón que cortita le hubiera tirado cuatro barras más ahí jueputa me quedé con las ganas puñeta Gonzalo Yenek duro cuál fue la línea esa del final hablando con el hip hop que nunca existió frontera para los que hablaron hasta que sangró sus muelas esta mierda es para ustedes mucho gusto y que les duela esta mierda es para ustedes mucho gusto y que les duela me acuerdo una línea de una canción de Yankee tiene dos opciones quererme o irte para el carajo cabrón me gustó Gonzalo Yenek Gonzalo Yenek escríbanme en los comentarios más más que otra canción de este cabrón debo reaccionar oye si les gustó denle like suscríbase comente comparta la matrícula en la casa los quiero con cojones muchachos de gamo de gamo chau 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 chau